¡Suscríbete al canal! No podía lidiar más con él. Y estoy seguro de que se hartó de mí. Aún estaba intentando hacer muerte. Y estaba frustrado por no encontrar el tesoro. Estoy convencido de que estaba dispuesto a matarme cuando me largué. ¡Ojo! Pues imagino lo que querrá hacerte ahora. Prefiero no pensarlo. Escucha, Sam. Es implacable. Más incluso que cuando formamos equipo con él. Es que son por allá. A ver si es por allí. Sí, sí, sí. Es lo que estoy viendo. Habrá que bajar de otra forma. Aquí no tape. No. ¡No, fan! ¡Insensato! Sí, eso ya me has dicho. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ah, mira! Es por aquí. Esto aguantará. Muy buena. Uy, ya tenemos aquí todo montado. ¿Qué cojones es esto? Equipo de excavación. ¿Sortline? ¿Qué? Mira. Creí que estaban junto a la catedral. ¡Ojo! ¡En casa! Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Sigamos. Eso lo digo yo. Volvemos a vernos, Shortline. Parece que nos estaban esperando. Y que están buscando lejos de la catedral. Así que tenemos que darnos... Mira, un ciervo. Exacto. Jeje. Eh... ¿Dónde está? ¡Ojo! ¿Qué sitio es este? Los monjes tenían diversas viviendas. La principal estaba junto al cementerio, claro. Jeje. Es importante tener un buen barrio. Más equipo de Shortline. Pero sin gente de Shortline. Ojo, ojo. Con suerte igual se vuelan ellos mismos por los aires. Se supone que hay que ir para acá, ¿no? Pero... Pero por aquí no. Por aquí no. Vamos a ver. Hay que ir, hay que ir. Pero... como se es sube. ¿Cómo podemos huir ahí? No. No puede, no puede, no puede. Pues nada, vamos a tener que investigar por aquí. Ah, mira. ¿Esto será explosivo? Sí. ¿Eh? ¡Hala! vale algo como no sé vamos a ver qué hay por aquí hacia arriba mira no hay nada dónde dónde estás ya ya vamos para allá empuja empuja qué me estás contando qué me está contando qué me está contando qué me queda sin munición qué me queda sin munición compañero compañero o no vamos empuja 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 ahí está muy bien compañero me parece me parece que por aquí no es vale ok ok aquí hay munición o no sí vale y ahora qué pues ahora es por aquí ojo 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 jajaja 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 ¡Nazan! ¡Nazan! Esto es ahí arriba, pero... algo me dice que... ahora ahora sí hay una escalera, pero no la alcanzo vale, espera, voy para allá venga vamos hermanito ¿qué me estás contando? ahí está, ahí está, ¡vámonos! bueno, vamos a ver muy bien, ahí está el dormitorio de los monjes lo tenemos a un par de saltitos sí, sí a unos pocos poquitos, poquitos pues vamos para allá suelto y 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 ojo 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 que crack que bueno que bueno y ahora para acá sube 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 y y ahora para allá ahí está ojo ojo y y y y y tanto y y tanto hermanito claro tú puedes y y tanto vámonos por aquí y tanto y más y y y ahora qué y ahora qué y y ahora es para allá ojo 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 vamos a verlo desde aquí y me da que es para allá a ese puente de allí vale vale es por aquí no y ya está aún no tenemos que subir más para cruzar el barranco vale espero que no tengamos que deslizarnos más tengo el culo lleno de grava pues 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 hola qué tal muy bien por aquí vamos por aquí no 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 ahí está ahí está vamos a saltar uy qué juego más es un está lleno de puzzle de de salto de bueno está chulo el juego eh mola 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 y ahora qué ¿crees que podrás? ¿crees que podrás? ah y por dónde es? ah ojo 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 el manito ahí está ahí está podría acostumbrarme a esto oye échame un cable vamos 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 venga carajo eso es ahora investiga por allí Dios mira este sitio bienvenido al dormitorio de San Dimas se supone que Henry Avery descansa en paz aquí jejeje busquemos esa tumba vamos a buscarla oye oye Nathan mira esto aquí hay un par de alfanges como en el pergamino de la cruz pero las fechas no bueno uno menos faltan un montón vale 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 alfanges cruzados calavera y tibias y las fechas 1659 a 1699 hay que encontrar la tumba que tenga los tres vale vale yo creo que hay que atraer todo ¿no? no, esta no es la tumba que estamos buscando esta no tiene la calavera y las tibias vale eh, atento a esta tempus edax en rerum el tiempo lo devora todo por hoy qué panda más animada tenemos aquí vamos a ver ah no a ver si hay una de estas no ¿cuántas hay? a todo esto que me da que no es aquí mira si hay más fijo no, esta no es esta tampoco esta tampoco esta tampoco esta tampoco vamos a ver esta ya tiene pinta la fecha es correcta pero las espadas están al revés anda esta no manda huevos esta tiene una espada solo esta no es esta no es esta puede ser una palanca que forma parte de la piedra bueno lo raro es que ese sello no es el de Iberi ajá la calavera debería estar de lado ahí está qué es eso dios mío jajajaja crees que podrás llevo esperando esto mucho tiempo mira eso vaya 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 a ver qué tenemos aquí muy bien pues vamos a investigar por aquí a ver qué hay una cripta escondida tras una puerta secreta supongo que añadirían la puerta secreta después para esconder el botín uno de los monjes escribió esto muy bien empezamos otro laberinto me parece a mí hombre voy si está aquí toda la panda jesús dimas a la izquierda ladrón arrepentido a la derecha estas gestas ladrón chungo ja 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 se puede hablar con el hermano bueno Iberi se consideraba un buen ladrón, no? solo saqueaba y asesinaba a los que no eran británicos ja 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 en esa época tenían una curiosa definición de bueno ja, pero le valía muy bien vamos a mirar por aquí qué hay Mira, una puerta Es una puerta Mecanismo Mecanismo Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué hay por aquí atrás? Toma ya Ojo 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 La luz viene De otro lado Carajo Quita el mano Vamos a mirar Ojo 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 Ahí 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 está Ese por ahí Chaval Ahora Por aquí Conecta los puntos A eso voy Chaval Ojo Que este va a ser más difícil Creo que tienes que alinear ambas luces a la vez con una estrella Sí Sí Vamos a ver Esto va a ser aquí Vale Parece correcto Y este Es el que me parece a mí Que va así Hombre A mí los puzzles Carajo Carajo Sí Es Libra La balanza de la justicia Guau Sí, pero Ah, vale Vale Vamos a probar ¿Esa cueva? Sí Es una cueva Eso de ahí Sí Aver Intenta decirnos ¿Cuál es el siguiente paso? Pero tenemos un problema Si volvemos Tendremos que pasar otra vez por la catedral Y volvemos hacia Reif Mierda Venga No le hagamos esperar Y si Y si Hombre Lo suyo a romper esto Para que nadie Coja ya La idea de coger El botín ¿Dónde estás hermanito? Es porque por aquí puede haber algo Vamos por aquí A ver qué hay por aquí Mira Una monedita Pues vámonos Hermanito Vámonos Es por aquí No Es por aquí Sí Por aquí Vamos para arriba Sube, sube Pero qué me estás contando Por ahí arriba Y si Hacemos trucos De la maendruco Ojo Ojo Ahí está Ojo Ojo Hermano Hermano ¿Qué haces hermano? ¿Por dónde has venido? Carajo Vamos 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 ¿Es por aquí ¿Es por aquí o es por allá? ¿Se puede tirar este por abajo? ¿Así? ¡Guau! Ojo 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 Pues Vamos para allá ¿A dónde hay que ir? Ostras 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 A mi hermano Da igual Nadie le ve Ojo Menuda Menuda potra Tiene ese tío La subasta Estaba vigilada No por Shortline No por Los nues Lo que quiero decir Es que es mejor No puedo estimarlo Tampoco Hace falta Glorificarlo Ahí está Ahí está Recibido Recibido ¿Qué es esto? El mass Tampoco Dime ¡No! ¡Uno menos! ¡Mierda, cuidado! ¿Dónde estás? ¡Te encontraré! ¡Mierda, cuidado! ¡No, no, no! ¡Mierda, cuidado! ¿Dónde está? ¡Mierda, cuidado! Ya está, ¿no? Hermanito Pues vamos por aquí ¡Vamos hermanito! ¡Qué huevón! ¡Qué huevón! ¡Hum! ¿Qué tal vas? ¡Genial! Esperaba encontrar el tesoro aquí Pero no podía ser tan fácil, ¿verdad? La historia de mi vida Además, hemos visto eso de la constelación Ha estado bien ¿Es por aquí abajo? No me jodas No me jodas Vamos a ver por dónde puede ser Ah, por ahí Hombre, la cueva está allá Ahí vamos Muy bien, pues vamos para allá ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Sabes qué? Olvídalo ¿Y para qué sacas el tema? Que lo olvides Como quieras Olvidado ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hala! A dormir ¡Ja, ja! Y ahí está la cueva Y la gente No la han visto ¡Ojo! Esta era la cueva Esta era la cueva ¿No? ¿O qué? ¿O no era? Pues vamos para allá ¡Venga, hermanito! ¡Arriba! ¿Venga, hermanito Estoy demasiado alto ¿Qué? Espera un segundo De acuerdo Venga, hermanito ¡Vamos a comprobar esa estructura De madera de ahí ¡Hermanito! ¡Aquí hay algo! ¡Vamos allá! Dios, ¿cómo pasa esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Te doy! ¡Vamos allá! ¡Una forma de suerte! ¡Eso aguantará hasta tu peso! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga, vámonos! ¿No crees que los monjes construyeran esto? ¿Qué va? Es una especie de sistema de poleas ¿Para levantar un montón de tesoros? Para levantar algo No puedo creer que lo pasara por alto ¡Ojo! Estamos destinados a encontrarlo juntos ¡Ay, qué romántico! ¿Y ahora qué? ¿Eh? No me jodas No me jodas Vamos a hacer trampilla por aquí ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡Qué cosa más difícil, eh! ¡Vámonos! Vamos a subir ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Y aún no hemos acabado! ¡Tú primero! Ni tanto. A ver por dónde es ahora. ¿Es por aquí arriba el manito? Sí. Tiene pinta. ¡Ojo! Y ahora aquí. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buah! ¡Hermanito, hermanito! ¿Tú has llegado ya? ¡Qué caro! ¡Aquí abajo! ¡La cosa! ¡Del acantilado! ¡Se ha roto! ¡Hay una escalera al otro lado! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, ya voy! ¡Ahí está! ¡Jupi! ¡Esto es la hostia! ¡Ay, una escalera! ¡Vale, no! ¡Porque Dios! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Como iba diciendo! ¡Ya, ya, ya! ¡Puede usted! ¡A ver si! ¡Puede! ¡No! ¡No puedo llegar a ir desde aquí! ¡No! Ojo, ojo Mira el hermano como va subiendo como un mono Venga hermanito Y ahora, y ahora por donde Te hablo por donde Ojo, ojo Vamos allá Vámonos Ostras Que partida más larga Por donde es hermanito Por aquí Vaya, vaya 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 Es que tiene que estar aquí abajo pico Ah vale Ahora si me deja Hermanito Ahí está hermanito Ya estamos Está despejado Ojalá no volvamos a verlos Si Vale Perfecto Pues vamos para allá A ver A ver por donde es Ah vale La cueva existe Cuidado Puede que tras la explosión sea inestable Mercenarios Pensaba que Reith era más sensato Oye Sam Ayúdame con esto Y si es lo único que sostiene el túnel Entonces me disculparé Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Ojo Hijo de puti Ojo Si te quitas el manito Pues vamos para allá Venga sube Se va por aquí Un laberinto que lo flipo Deja de escribir Pijo Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos Por allí Sube, sube Ostras Que largo La tormenta repunta ¿Cómo va? Pues ahí vamos Estamos a punto De entrar en la cueva ¿En la cueva? Sí Puede que perdamos La comunicación Un rato No te agobies Vale Te dejaré La luz del porche Encendida Bien Te llamo pronto Lo logramos Vaya Romeo Esos idiotas Shortline Estaba al lado De esta cueva Y no la ha visto Joder Vamos por acá Vamos Por aquí Menos mal Que desayuné Ligero Mira Que estatuas De San Dimas Escaleras Talladas Mira Nazan Podemos confirmar Que es una cueva pirata Vamos a ver ¿Eso es? ¿Una puerta? Eso va a ir ¿Qué? Lo parece Eso Mete la mano ahí Está pringoso Aquí hay una manilla Bueno Tira Prueba a tirar ¿Eh? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro? ¿Qué podría pasar? No sé Perder la mano Te pones un garfio guay Jaja Jaja Pero tío Vaya Vaya Interesante decoración El paraíso aguarda Para quien se muestra Digno Al falso No le espera Sino un designio maligno Sí Bueno Parece que Ivery Era mejor pirata Que poeta Esto No es de Ivery ¿Qué dices? Fíjate Es el pirata De Rhode Island Tomas, tío Sí Pero no puede ser él Sí Es claramente su símbolo Pero tío murió atacando La misma flota que Ivery Sí Es lo que dicen las historias Sí Realmente es la marca de tío Eso significa que ¿Cómo? Ah Excelente pregunta Sino